Y de golpe llega un día que se acaba todo. Shakira ha estado acompañada de su familia durante el difícil proceso de separación de Gerard Piqué, pues según han comentado medios españoles, la colombiana no tiene amistades en Barcelona. Sin embargo, una de sus grandes amigas ha sido su apoyo en esta complicada etapa de su vida, a pesar de la distancia. Se trata de Cathy Kopp, su estilista de hace muchos años y asesora personal. Según los medios, ella vive en Miami y se instaló por una corta temporada en la casa de Shakira en Barcelona para apoyar a la cantante en este complicado proceso de separación. Cathy tiene una hija de 3 años, Cecilia María, y le dice tía a Shakira, como lo publicó la estilista en una fotografía donde posan juntas con la fecha del 25 de julio del 2021. Kopp también ha compartido varias imágenes con la famosa cantante en diversos eventos en los que muestran el gran cariño que se tienen. Aunque ahora sabemos que la colombiana se mudará a principios del 2023 a Miami, lugar donde también reside su amiga, pues según el acuerdo que tiene la Shakira y Piqué, el exfutbolista los podrá ver 10 días al mes. Además de pasar con ellos las navidades intercaladas y si en algún momento Gerard se mudara a Miami, tendrán la custodia compartida de los pequeños. Los famosos papás compartirán al 50% los gastos de los niños, pero las vacaciones serán pagadas en su totalidad por el padre que los lleve de viaje. Este acuerdo será ratificado por las leyes españolas y estadounidenses para que se haga cumplir en ambos países. Y se espera que Shakira vuele a Miami a principios del 2023, aunque eso dependerá de la salud de su padre, William Mbarack, quien hasta el martes 8 de noviembre estuvo internado en un hospital de Barcelona. Pero bueno, en otros temas te chismeó que todo ahora parece guardar relación, pues han salido unas imágenes que comprobarían la relación extramarital que sostenía Piqué y Clara justo en ausencia de Shakira. Si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles.